Oiganme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no que la gente puede nadar sin ningún problema de la pollution. El idioma es el idioma de denis es el idioma. Los que todos están aquí, todos entendemos con la forma de ingleses de muy bien. Ahora estamos en ese lugar donde los que están haciendo la fishing. Muchos de gente aquí vienen a la fishing. Los que están viendo en la moto también. por lo que hay gente muy cerca de aquí por aquí y Denmark también exporta a fish y sea food y aquí puede catcher por 5 kg y 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 un gran marco me gusta mucho y el clompan es un gran marco un lugar muy popular para los locales, residencias y turistas y si hay en copernigan para ir a la 30 a 45 minutos no se se piensa y el clompan es el flag de la el flag del mundo es el flag We llegan en el clump and bo, y a mío está llegando a la parte del del barrio. Por que la la parque en la carita, después de ir a la aérea. Y 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 a la aérea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!